Hola que tal queridas y queridos amigos bienvenidos y bienvenidas al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Acompáñenme a ver qué es lo que nos espera para los siguientes tres días. Para el día jueves 25 un grado como temperatura mínima y 11 grados como temperatura máxima con chubascos matinales. La humedad para este día jueves se espera que sea entre 82 a 91 por ciento y la velocidad del viento se estimará de aproximadamente 6 a 11 kilómetros por hora. Para el siguiente día viernes 26 4 grados como temperatura mínima y 10 grados como temperatura máxima con chubascos lluvia débil. La humedad para este día viernes se estimará de entre 84 a 92 por ciento y la velocidad del viento se espera que sea entre 8 a 12 kilómetros por hora. Y para el siguiente día sábado 27 la temperatura mínima ponga mucha atención 0 grados como máxima 11 grados con chubascos matinales. La humedad para este día se espera que sea entre 79 a 91 por ciento y la velocidad del viento se esperará de entre 8 a 12 kilómetros por hora. Y si usted quiere ser parte del cuerpo de bomberos ponga mucha atención a lo siguiente. Debe ingresar a la página web bomberos de Valdivia, dar clic en el botón rojo rectangular que dice hazte socio y allí se va a desplegar toda la información que usted necesita para ser socia o socio del cuerpo de bomberos. Recuerde que su aporte es muy importante. Y por supuesto, siempre, pero siempre debe cubrirse nariz, boca y cuello para evitar todo tipo de enfermedades. Nos vemos en una próxima oportunidad y los invito a que sigan presente con la sintonía de nuestro canal. Hasta la próxima.